de crisis. Bienvenidos nuevamente, Luis, que estudio de tu público aquí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso de el emprendimiento en tiempo de crisis. En la primera parte estuvimos revisando diferentes conceptos, muy, muy variados. Ahora continuamos respondiendo las preguntas que tendríamos que saber antes de emprender nuestro negocio, ¿no? Entonces, una de ellas sería, ¿qué es lo que voy a hacer diferente a lo que está siendo mi competencia? Es decir, ¿cuál va a ser mi elemento diferenciador? ¿En qué rubro de todo mi emprendimiento me voy a diferenciar, no? Entonces, como les comentaba, no es necesario inventar el hilo negro. Simplemente saber qué es lo que está haciendo la competencia y cómo lo voy a mejorar y cómo lo voy a comunicar para que, uno, se sepa la diferencia y, dos, cuando lo prueben, el mismo cliente pueda diferenciarlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También necesitamos saber con qué capital vamos a emprender. Si es con mi capital, con mis ahorros, incluso muchos emprenden con su propio sueldo. Si es lo que yo gano en mi sueldo, parte de eso lo destino para mi emprendimiento. También se vale. O si voy a conseguir un financiamiento, un crédito, voy a pedir prestado a alguno de mis amigos, familiares, etcétera. Todo eso necesitamos resolverlo. También es bien importante saber cómo vamos a vender nuestros productos. Es decir, todos los emprendedores necesitamos ser también vendedores. Debemos ser el vendedor número uno de nuestro producto. Y no con eso significa que voy a ser el que más ventas genere, ¿no? Pero yo tengo que ser la primera persona que me ponga la camiseta de vendedor de mi producto. En teoría, nadie debería conocer más mi producto que yo mismo, ¿no? Mi producto o mi servicio. Entonces, ¿qué tipo de estrategias de marketing y ventas voy a realizar para poder vender mi producto o servicio, ¿no? A través de qué canales. Van a ser canales tradicionales, van a ser canales 100% online. Voy a hacer una mezcla de ambos canales. Entonces, todo eso necesitamos saberlo. Y también, si al principio yo voy a ser el único vendedor de mi empresa, que muchos empezamos así, o después voy a contratar a un vendedor o a un equipo de ventas. Esta parte es fundamental cuando empezamos a contratar personal para ventas, porque generalmente al principio contratamos a quien nos alcanza con lo que estamos ganando. O sea, con lo que nos alcanza. Yo tengo X cantidad para contratar a un vendedor. Y, pues, algunas veces nos tocan muy buenos perfiles y otras veces están un ratito nomás con nosotros mientras consiguen otro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante para reclutar, para retener nuestro talento en la empresa? Y, por supuesto que se trata de la lana, ¿no? O sea, una parte importante es la lana. Para que no, este, a la primera de cambios donde se le presenta otra oferta de algunos pesos más, pues se vayan y nos dejen el proyecto, ¿no? Pero algo que yo he descubierto es que cuando contratemos talento hay que fijarnos no solamente en sus capacidades, ¿no? O sea, en lo que saben hacer, sino en las actitudes. Sí, puede ser el mejor vendedor, el mejor productor, lo que ustedes quieran. Pero si su actitud no es la correcta para embonar en el equipo que yo estoy armando y en el cual, pues, yo soy el líder, no solamente no me va a generar absolutamente ningún beneficio, al contrario, me puede, puede terminar con mi negocio. Puede terminar con lo que llevo construido. Entonces, es bien importante que cuando contratemos sepamos entrevistar. Dicen los grandes entrenadores en temas de recursos humanos que una contratación, debemos hacer el proceso de contratación lento y el despedir al personal que de plano no nos está funcionando debe ser rápido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por lo general, contratamos muy rápido y, pues, le damos las gracias al personal que nos sirve muy, muy lento, ¿no? Ese es un tema de los latinos. Así somos los latinos. Buscamos mil excusas para no tomar las decisiones que tenemos que tomar. Adelante, Javier. Sí, este, con lo que comenta el licenciado, a mí me pasó eso, fíjese. Yo he aprendido varios negocios y he aprendido de todos los fracasos que he tenido. Y en uno de lo que he aprendido y que no he podido superar a la fecha es que mezclo los sentimientos, las emociones. Se me hace tan difícil despedir a alguien. Se me hace tan difícil correrlo. Entonces, no estoy pensando, hoy lo entiendo, en mi negocio, sino estoy poniendo por delante otras cosas. Pero, pues, yo creo que eso es muy complicado y por experiencia se lo comparto aquí en el grupo. El despedir a alguien, aprender a despedir a alguien es muy importante. Sí, es correcto. Y fíjate que yo estoy prácticamente en las mismas, ¿no? Y llegó un momento, les platico un poquito de mi experiencia, en que veía a mis colaboradores, empleados, etcétera, como parte no de un equipo, sino ya como de un círculo personal, ¿no? O sea, como mis amigos. Entonces, ¿cómo voy a despedir a mi amigo, no? Hasta que aprendí que realmente lo que necesitamos son equipos. Son equipos de trabajo. No son familiares, no son mejores amigos, etcétera. Y estamos en las organizaciones cumpliendo ciertas funciones. Pero eso lo establecemos nosotros. El clima laboral, por lo general, lo establece el director, el dueño, el emprendedor. Y es el que va a dictar las bases de cómo deben comportarse absolutamente todos, empezando por él. Entonces, generalmente, esos tipos de problemas los provoca uno mismo. Porque cuando tú tienes el clima laboral y tienes las políticas y tienes cómo nos debemos comportar, ¿no? Dentro de la organización, se nota muy fácil cuando llega alguien y rompe el equilibrio. Entonces, con un muy buen equipo, que ya está establecido, armado, comprometido, que compartan la misma visión, rápido se va a notar. Pero si uno mismo es el que pone el desorden, ¿no? En muchos sentidos, pues por supuesto que se va a meter uno mismo en problemas que luego no termina por resolver, ¿no? Y un buen empleado, un buen colaborador, uno mismo lo puede echar a perder. Entonces, eso lo tengo por experiencia propia. Hasta que dejé de ver a mis colaboradores como si fueran mis amigos o mi familia. Y empecé a verlos como parte de un equipo de trabajo donde tenía que motivarlos, pero también exigirles para que llegaran, pues, a ser mejores profesionales. Siempre con respeto. Entonces, es como empezar a mejorar las cosas, ¿no? Dejé la parte emocional de lado y tracé muy clara la línea en cómo deberíamos colaborar, ¿no? Pero no se fijen cuando contraten solamente en las aptitudes. Fíjense en las actitudes. Siempre pidan referencias. Siempre, siempre, siempre. Porque dependiendo de los últimos dos, tres trabajos que hayas tenido, ¿no? Es la historia que van a contar de ti, ¿no? No contraten nunca en modos de esperación tampoco, porque no es que ya necesitamos. El primero que pasa por esa puerta, lo voy a contratar y yo lo voy a entrenar. No es cierto. No sabes cómo venga esa persona, con qué carga emocional es necesitar o no preparada para la responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte también. Bueno, también necesitamos saber cómo vamos a escalar nuestro negocio. Cuando estemos haciendo un emprendimiento, la idea que sea, no tenemos que pensar en el corto plazo. O sea, no vamos a ser vendedores de la inmediatez. O sea, yo tengo este producto, lo vendo y ya, se acabó. Luego otro producto, lo vendo y se acabó. No. Estamos emprendiendo un negocio en el cual le vamos a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, probablemente dinero, ¿no? Dinero que a lo mejor no tenemos y que tenemos que endeudarnos como para ser corto plazistas, ¿no? Para pensar, pues es que mientras vivo aquí me caigan unas cuantas moneditas. No, la mente del emprendedor nunca debe ser esa. Siempre debe estar pensando lo más, lo más grande que pueda para decir, si no llegué, por lo menos le apunté a las estrellas, pues, ¿no? Pues le llegué a la luna, pero pues yo le he quedado a las estrellas. Aún así es muy, muy grande el proyecto que realicé. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Tienen que ustedes definir si es o no escalable su negocio. ¿Qué significa el ser escalable? Que cuando crezcan, sus egresos no sean iguales a sus ingresos, porque entonces lo único que van a hacer es crear como duplicados, ¿no? O sea, pequeñas empresitas o sucursales, pues que la suma de todas es la misma rentabilidad que tuvieras si tuvieras una. Entonces, ¿qué limitaciones tienes en tu emprendimiento, en tu negocio que estás pensando que te evitarían crecer? ¿No? Necesitarías contratar más y más y más y más personal. Necesitarías rentar más y más y más locales. O comprar más y más y más equipo. Entonces, si lo único que hacemos es replicar negocitos, pues eso nunca va a escalar, ¿no? Te pregunto, Obed, en tu idea de negocio de productos orgánicos, de libre pastoreo, ¿cómo, uno, es escalable tu negocio? Es decir, ¿puede crecer sin necesidad de generar duplicados de tu negocio principal? Pues, por eso dice que sí. Por eso dice que sí, ahora que sí, lo que más se necesitaría crecer, pues ahora sí es la producción directamente, ¿no? La producción directamente y ya para lo que es ya en su momento de distribución, pues se podría buscar un socio, un socio proveedor, por así decirlo, para empezar a, como comentabas, de la chamba de la distribución, ¿no? Y en su momento, el mayor crecimiento podría ser comenzar a producir en alguna otra parte del, por así decirlo, del estado o del país, ¿no? Esa lo que podría, por así decirlo, ¿cómo se dice? Prever que podría llegar a ese nivel, ¿no? Claro. Aunque no tenga los números exactos, no importa, pero, ¿qué espacio necesitas para tener 100 gallinas ponedoras de libre pastoreo? Pues, mira, por así, por más o menos, en lo mínimo, haz de cuenta que se están manejando 10 gallinas por cada gallo. Entonces, 10 gallinas por cada gallo, para lo que es producción de huevo. Entonces, se requiere cierto espacio para, pues, para que esas gallinas estén nada más conviviendo en conjunto, ¿no? Para que no haya... ¿Metros cuadrados, más o menos? Pues, más o menos, yo creo que unos, sería una distancia de dos, dos por dos, más o menos, dos por dos. Ok. Más o menos en... No es mucho. No es mucho, así es. Ok. ¿Y cuánto personal necesitas para atender ese negocio? Para de cuenta, para ese, por así decirlo, como de inicio, una persona podría tener a su cargo fácilmente, yo creo, unos cinco gallineros, porque realmente su cuidado... ¿De 100 gallinas o de...? Sí, de 5, de 10, son 50 gallinas. O 50 gallinas. O sea, necesitas dos personas para las 100. Para las 100, más a lo mucho, porque nomás sería lo que es limpieza y la reconstrucción del... Corrección. Ok. Ya el tema de empacado y todo, vamos a ponerlo un poquito aparte ahorita, aunque es importante. Sí, ajá. Ahora, ¿qué tanto necesitas para...? Empezamos con 100. Y para llegar a mil, ¿qué tanto necesitas? ¿Qué tanto personal? ¿Qué tantos metros cuadrados? ¿Cómo vas escalando en ese sentido? Porque, pues, ya lograste colocar tu producto en Walmart, ya lograste colocar tu producto en Oxxo, ya lograste colocar tu producto en otro supermercado grande. Sí. De hecho, pues, a lo que yo, pues, buscaría sería optimizar los tiempos de, ahora quisiera, limpieza, optimizar la recolección. A lo mejor puedo meter un sistema que se recolecte el huevo solo y ya me caiga en un contenedor y se necesite de menos personas para, ahora quisiera recolectar, ¿no? Ya sería buscar, pues, tecnología o, en su caso, inventarla, ¿no? O diseñarla. Sí. Fíjense, por eso es tan importante compartir nuestros casos, ¿no? O sea, de todos los participantes, porque en el momento que dijiste utilizar tecnología, me vino a la mente Juan Carlos. Si él en su momento, perdón, Juan Carlos, de usarte como ejemplo, ¿no? De, de, de tu emprendimiento. Pero es, por eso les digo, hay que aprender, ¿no? Y aprendemos de cuando la regamos también, ¿no? Este, y cuando el cliente nos dice, eres una cochinada de negocio porque esto, 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 estamos aprendiendo. No hay que tomarnos lo personal. No están hablando mal de Luis Garduño, están hablando mal del negocio de Luis Garduño, ¿ok? Cuando un cliente me dice, no me interesa tu servicio, no me está diciendo, Luis, no me interesas tú. Me está diciendo, Luis, no me interesa tu servicio, ¿ok? Este, entonces, fíjate, ya estás pensando en, en cómo escalar tu negocio sin tener que contratar de las dos personas y luego ya 40 personas o 30 o no sé cuántas sean las que necesites. Porque entonces ya se convierte, pues, en toda una plantilla de personal y tú dices, a mí no me interesa tener una empresa donde tenga que pagarle nómina a 100 personas. Que es lo que voy a hacer para poder optimizar en las partes que necesite optimizar y poder escalar. De los 100 que tenía, ya tengo mil gallinas, pero yo voy por las 5 mil. Si pensáramos en función de contratar personal, pues luego vas a tener que necesitar un departamento de recursos humanos, a lo mejor, este, un área de descanso, de comedor y toda una infraestructura, etcétera. Y que te va a decir, oye, pues ya me sale, ya mejor lo voy a rentar como, como en el, en Airbnb esto, pues, ¿no? Como un lugar campestre de toda la instalación que tengo, ¿no? Es, es demasiada la inversión que hice, este, siendo que pude haber optimizado con, con tecnología, ¿no? Bueno, esas, esas respuestas son las que tenemos que contestar por anticipado. ¿Qué pasa cuando borinco de 100 a 500, de 500 a 1,000? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, es importante. Muchas gracias, Obed. Alma, ¿tú cómo le harías, más o menos, cuál es tu producción mensual del producto que vendes? Bueno. Sí, adelante. Pues ahorita el COVID me tiene parado todo. Antes de, antes de, antes de, antes de COVID, ¿hace? Fíjate que aquí donde vivo se dio, surgió la, vivo en Mexicali, surgió la tendencia de los colectivos. No sé si más o menos conoces lo que es el concepto de una persona, tiene un espacio como si fuera una tienda y en esa tienda coloca ya sea repisas, racas de diferentes, este, tamaños y, y para diversos productos, zapatos, este, para lugares para vestidos, ¿no? Ok. Y varios de ellos colocaron refrigeradores y entonces empezaron a rentar las repisas para que cada, cada, este, emprendedor que, por ejemplo, yo con postres, rente una repisa, ¿no? Otra persona con postres de otro tipo, alguien que hace tortillas orgánicas, bla, 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 ¿no? Entonces empezaron a rentar los espacios y pues ya no tenías que salir a hacer lo que decías, a ir a vender tu producto porque ya lo tienes allí y todas las demás marcas jalan cierta consumidor. Ajá. Y si yo iba por una crema, al final se me antojó algo del refrigerador. Como un marquetsito. Como un marquetsito, algo así. Este, antes de COVID estaba vendiendo bien. Más o menos, ¿cuál era tu producción mensual? Oh, bueno. Un aproximado. ¿En dinero? No, no, en unidades. En unidades. Vendía piezas. ¿Has de cuenta que estaba haciendo? Bueno, es que estaba en varios colectivos, pero vamos a decir que el más grande, en el que vendía más, este, yo una gelatina, una mezcla de gelatina me salen seis porciones individuales. Estaba yendo a surtir dos veces a la semana, digamos, gelatina y aparte también surtía flan, por cada flan son ocho piezas, este, surtía también arroz con leche, cada producción me salían doce. Y yo estoy babeando. Sí. Y me estaba más o menos así, entonces sería como dos gelatinas por semana, un flan cada semana, este, a veces dos. ¿Te gusta unas cincuenta piezas? Sí, más. Yo creo que más. Sí, unas cincuenta, unas cincuenta. Ok, y si quisieras vender trescientas, por ejemplo, ¿cómo, cómo le harías? ¿Qué necesitarías hacer? ¿Cómo puedes escalar? Bueno, de entrada necesito yo espacio para trabajar, porque mi espacio en mi casa es muy limitado, o sea, mi cocina es muy limitada. Ok, un espacio que a lo mejor puedes adaptar ahí en tu misma casa, ¿no? Te echar el patio. O ampliar mi cocina, o ampliar mi cocina para tener espacio, que eso sería, no tenía batidora y me fui a comprar una batidora y otro horno, este, tenía un horno nada más, este, de, no uso de gas, el gas se fue carísimo. Sí, y en el tema de personal, por ejemplo. Nada más soy yo que produzco, y a veces me ayuda mi hija y a veces me ayuda mi esposo, pero lo que era la venta y la distribución, pues básicamente era lo que hacía el colectivo, ya que si alguien me compraba algo, ya no tenía yo que ir a llevárselo a su casa, le decía, ¿sabes qué? En el colectivo puedes ir, está abierto desde las diez de la mañana hasta las siete de la noche, ahí puedes pagar, e incluso te reciben tarjeta de crédito. Por ejemplo, si lograras un contrato con varias escuelas particulares, donde tuvieras que llegarles, lo que tú vendes, pudieras y en cuanto, o sea, pudieras soportar esa producción, ¿en cuánto tiempo y qué necesitarías hacer? Pues he estado viendo la opción de los repartidores a los que contratas un repartidor. Pero en temas de producción, ahorita tu capacidad instalada te permite generar, vamos a decirle, hasta cien, o sea, tú sola, en tu cocina, etcétera. Pero entre todos los nuevos puntos de venta, no te están pidiendo cien, te están pidiendo quinientos. ¿Qué necesitas hacer? Otra persona. ¿Otra persona que va a entrar a tu casa? Sí. ¿Pagarle un sueldo? Ajá. ¿Comprar otro equipo? O sea, a lo mejor el doble del equipo que tienes o el triple del equipo que tienes. Sí. ¿No? Este, etcétera. Sí. ¿Tú crees que si ahorita vendes cien, al paso de cuatro meses pudieras vender mil? ¿O de plano es imposible? No, pues imposible no, pero difícil sí sería. Ok. Bueno, a esto me refiero con el escalamiento, un ejemplo súper básico, ¿eh? Súper básico. ¿Por qué? Porque si yo no estoy pensando, o sea, y como les digo, se vale pensar en la inmediatez, porque pues yo no, yo no quiero tener los grandes problemas de las empresas grandes. Yo quiero dedicarme a esto, generar ingresos extra, ¿no? Este, o bien, si ya veo que me está yendo bien, pues a lo mejor me dedico cien por ciento a esto ya con ciertos ingresos. Pero imagínense el caso de Alma Yesenia, donde ella ya ni siquiera está viendo el tema de la producción, que a lo mejor es lo que le gusta y donde le mete el sabor y todo eso. Ya está viendo el tema de compra de insumos, ya está teniendo proveedores, ya está viendo facturación, ya está viendo distribución, ya está viendo venta, ya está viendo merma, ya está viendo este, ¿cómo se le llama? De distribución que te regresan las piezas, ya estás intentando hacer nuevos contratos, todo eso. Entonces, por eso les digo que el crecimiento de un emprendimiento debería ser orgánico, porque intentar escalar de cien piezas que produce, cien unidades, a mil, hay una gran diferencia en todos los sentidos, ¿no? Sí, fíjate que hoy precisamente en la mañana estaba viendo el video de Shark Tank, de un señor, me encantó, que hizo, pues inventó las salsas, pero eran en polvo, deshidrató todos los componentes, los envasó en un sobrecito y con la medida de media taza de agua hacías un botecito así. Sí, sí me tocó verlo, buenísimo. Padrísimo, y al final le ofreció, no recuerdo cómo se llama la señora, ¿no? Bueno, de los cinco, cuatro, tres, perdón, porque dos de ellos le dijeron que no. No porque no les gustara, sino porque pensaban que ya tenía tres propuestas muy buenas. Una, Patricia le ofreció los 450 mil pesos que necesitaba con 25% de participación cuando él había pedido 35 y otro le dijo que le daba el doble, los 900 mil, pero quería un 45% de participación. Lo que hay, la diferencia creo que marcó fue que Patricia le dijo, en un futuro tú me puedes comprar hasta mi 25%, no importa, lo que yo quiero es que tú crezcas. Y el otro en ningún momento le dijo, ay, me puedes comprar el 10, el 15, no le dijo, se dijo que se iba a quedar con el 45%. Y él le dijo, no, pues yo me voy con Patricia porque yo quiero que mi crecimiento sea orgánico. Se me quedó así como que tenía la propuesta ahí de irse al doble de lo que había pensado, pero debajo, debajo, debajo. Sí, claro. Y fíjense, voy a platicar un poquito del tema que pone Yesenia en la mesa porque es importante. Ese emprendedor se presentó, pues, al programa Shark Tank con salsas deshidratadas. Y cuando recién se lo presentó, dijeron, ah, caray, ¿cómo que salsas deshidratadas? Pues lo hicieron el fuchi, como decimos aquí en México, ¿no? Él lo que atacó fue un dolor que es el peso de la salsa, ¿no? Y la conservación, muy probablemente en cadena de frío en algunas, o el volumen. Entonces, ¿qué es lo que este productor, esta persona logró hacer? Deshidratarla, pero que conservar el sabor. Por lo tanto, imagínense ya los envíos. Yo quiero comprar X cantidad de salsa, pues ahí te va la botellita normalita, ¿no? Con el riesgo de que se quiebre, de que a lo mejor las empresas no quieran transportar todo eso. Entonces, él encontró ese dolor en el mercado, que era, estoy pagando más por el líquido que por el sabor, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, la persona llega, la conserva durante meses, lo que va usando, pues le agrega el agüita y listo. Entonces, en un mercado o en un segmento de mercado donde parecía que ya no podíamos innovar nada más que el sabor, que la salsa de cacahuate, que la salsa de no sé qué, y luego le agrega el chile, fulanito de tal, todavía alguien encontró una oportunidad que no era en el sabor, era en la presentación del producto y las ventajas que te da, deshidratarlo para poder enviarlo a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ahí hubo una oportunidad, la detectó y órale, ¿no? Se aventó. Sí, Luis. Mande. Oye, disculpe, tuve problemas con la cámara. Sí. No sé si pudiera dar mi opinión con respecto al tema que están platicando ahí del negocio de Alma. Eso es solamente una opinión, ¿no? Claro. Les perdió usted aquí. Pero, ¿qué veo yo en este caso? ¿Qué le diría yo a Alma? Yo veo que hay que aprender de las situaciones que se presentan. Yo siento que ahorita que ella comenta que está detenida, ella tiene que ampliar sus canales de distribución. O sea, si no entendí bien si en escuelas o en qué lugares ellas distribuyen su producto, ver cómo no poner los huevos en una sola canasta y ampliarse para que cualquier situación que suceda no le pegue a un 100%. Y lo otro que me llamó mucho la atención, que yo se lo digo por experiencia porque me sucedió a mí, a veces hay que aventarnos en forma en el sentido de, si estamos trabajando en casa, no tomamos en cuenta costos, costos de energía, costos de agua, de tiempo de renta de un lugar. Entonces, sería bueno que valorara también ella en algún momento aventarse en forma con los costos para ver si el negocio realmente le va a arredituar y le va a funcionar ya, o aunque esté en su casa, que ella tome en cuenta los costos, aunque ella ya los vaya dentro de, vamos a suponer que ocupó el internet, su teléfono, pero que los incluya. La esposa, le quería comentar yo a ella. Sí, claro. Sí, sí lo consideré. Es muy importante. Por eso le comenté, por ejemplo, de repente el gas subió muchísimo, entonces para mí ya no era rentable estar utilizando el gas así hornear a varias cosas de una sola tanda, porque un tanque que cuesta casi mil pesos se me acababa bien rápido. Entonces me di cuenta que los hornos eléctricos no gastan tanta luz como uno cree. Uno piensa, tienes el, por ejemplo, aquí en Mexicali el gas es carísimo. Entonces uno piensa que si tienes un aparato eléctrico, la luz te va a llegar de dos mil, tres mil, cinco mil pesos. Y no es así. Tengo boiler eléctrico, ahora tengo dos hornos eléctricos que me ayudaron a eficientar, de hecho, mi trabajo. Si antes tardaba dos horas en hacer un chocoflan, ahora puedo hacer dos al mismo tiempo, ¿no? Es una idea. Y cambiense, sí considero eso. Y completamente parado no está. Lo que pasa es como no podemos salir y muchos negocios estuvieron cerrados. Algunos de los negocios en los que estoy cambiaron su manera de trabajar. Empezaron a utilizar el pick-up, el ordenes recoge aquí y te lo llevamos a tu carro. Y el servicio a domicilio. Lo que yo hice, aparte de que estábamos batallando para conseguir insumos, porque el huevo se fue carísimo, de repente estabas batallando incluso para encontrar leche o la leche condensada, que yo la utilizo casi para todo. Lo que hice fue, voy a empezar nada más a hacer una cosa y empecé a distribuir puros cheesecakes. Y eso fue lo que me mantuvo de perdida, por lo menos, para pagar mis rentas y los costos de producción. Ahorita que ya hay gente más desobediente y que está saliendo, ya estoy pudiendo hacer un poquito más de cosas. Pero sí, sí es difícil. Y aparte de estar estudiando también es difícil. También. Muchas gracias a todos por su participación. ¿Le querías comentar algo, Juan Carlos? Sí, Luis. Ahí hay una... Me llamó mucho la atención lo que comentó Alma sobre la... Acá en Sinaloa no usamos los colectivos. Son nichos de mercados que acá no se utilizan. Por acá no es común. Cada quien tiene su abarrotito y el dueño del abarrote, ¿no? Va y si le vendes. Pero fíjate que si lo ves como oportunidad de negocio, pudiera funcionar muy bien acá. Claro. Yo no tengo conocimientos en Sinaloa que se manejen de esa forma. Pero es una muy buena oportunidad de negocio porque tendrías tu negocio o un Uber kit fijo. Exacto. Un pequeño marketplace, ¿verdad? Marketplace. Ok. Muy bien. ¿Querías comentar algo, doctor? Sí, es que acerca de lo que están hablando ahorita de Alma y Juan Carlos, de que Walmart hace más o menos eso. Walmart lo que hace es rentar estantes. Es más, los que van y colocan la mercancía son los de las empresas que lo vendan. Entonces, ellos lo que venden es una ubicación. O sea, le dicen, bueno, aquí está toda esta parte. La que está más accesible, la que tiene entre comillas es esta. Y las venden en diferentes cosas. Es más, los que van y colocan el producto son las empresas que rentan. No lo hacen empleados de Walmart. Walmart propiamente no tiene empleados para eso. Si colocan una de pan de caja, el de la empresa va y lo acomoda y es el que lo está acomodando, es el que lo está cuidando, limpiando, todo eso. Entonces, a una escala pequeña, como el que describe Alma, no lo hacen. Y sería una manera para emprendedores y para competir contra Oxxos, contra... Claro. Aquí estamos saturados de Oxxos. Contra Oxxos, contra Walmart, contra empresas así. Porque esas podrían ser tiendas de barrio, de locales específicos, de colonia. Entonces, sería una manera para que haya muchas personas que compitan en ese negocio. Correcto. Muy bien. Muchas gracias a todos por sus aportaciones muy interesantes. Bueno, continuando. También uno de los temas que ya hemos visto durante todo este seminario es, ¿Cómo voy a poner a prueba el concepto de mi negocio sin invertir todo mi capital sin saber si voy a tener clientes? ¿Ok? Entonces, esa parte es fundamental. Mañana vamos a ver todo un módulo de cómo validar nuestro producto en el mercado sin invertir gran cantidad. Entonces, es una parte fundamental. Bueno, también necesito determinar el precio de mis productos o de mis servicios. Muchas veces lo que hacemos es, si la competencia está vendiendo el cheesecake en 120 pesos, pues yo lo voy a vender en 110 pesos. Pero yo no sé si los insumos que él consiguió le están costando menos que los que me están costando a mí. En ese caso, el mercado es quien está determinando el valor del producto, ¿no? Pero si no sabemos nuestros costos y nuestros gastos, que son los costos indirectos. Costo directo, costo indirecto. Si no sabemos cómo vamos a determinar el precio, ¿no? Del producto. ¿Cuál va a ser la utilidad que vamos a conseguir después de impuestos? Y no conocemos el porcentaje de rentabilidad. Puede que estemos haciendo negocio para nuestros proveedores, para todo mundo, menos para nosotros. Entonces, es bien importante que en una hoja de papel o en un Excel, donde ustedes quieran, empiecen a hacer una columna, ¿no? Rayen así como si fuera una columna. Ese es el 100%, ¿ok? De todo costo, precio, utilidad, rentabilidad. Y empiecen más o menos a rayar, donde digan, a mí, para poder crear este producto, necesito comprar tantos huevos, tanta leche, tanta crema, tanta no sé qué, bla, bla, bla. Por lo tanto, es el 30% de mi columna. Pero también tengo gastos indirectos, la luz, el alquiler, la renta, lo que ustedes quieran. Bueno, esos gastos indirectos en porcentaje, porque no se lo lleva un producto, no se lo lleva. Se lo lleva todo un mes de producción. Entonces, el porcentaje, aquí lo sumo. Entonces, como todo es costo, ya tengo, por un lado, un 30% de costo directo, y a lo mejor un 10% de costo indirecto, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que tengo que determinar es, oye, y voy a publicitarme, me rentan ahí el marquesito, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, publicidad. Ahí te van otros 10 pesitos, 5 pesitos por producto, lo que ustedes quieran, ¿ok? Porque hago anuncios de Facebook, porque le pago a alguien para que queden en publicidad, etc. ¿No? Ahora, ahí te va otro porcentaje. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya pagué impuestos, ya no, está libre. Ok, esa es mi utilidad. ¿Cuál es la suma de todo eso? Bueno, es 120 pesos. Bueno, ese es el precio que voy a determinar, ¿ok? No lo hacemos. A ver, yo lo voy a vender en 120 pesos y con los 10 pesitos que le gane. Es que no sabes si son 10 pesitos. Tal vez son un pesito, porque no estás considerando todos los costos indirectos, toda la publicidad, el desgaste de tu equipo, de tu camioneta, la gasolina que utilizas para llevar el producto al marquetsito, al colectivo, etc. ¿Ok? Entonces, si no hacemos todo ese ejercicio, háganlo hoy. Que lo van a tener fresco el tema este, ¿no? Y posteriormente, pues, si compras, por ejemplo, Alma, Yesenia, o sea, compras cada kilo de harina y me alcanza para hacer X cantidad de producto. Y cada dos litros de leche me alcanza para hacer todo eso. Bueno, luego lo prorrateas, ¿no? Lo distribuyes entre la cantidad de producto que te alcanza para que veas realmente cuánto estás ganando de cada pieza que estás generando. Y luego, pues, ¿cuál es el porcentaje de rentabilidad? Acuérdense de los mil pesos. O sea, yo puedo vender dos productos en mil pesos, pero en uno mis costos fueron de 500 y en el otro 800, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi producto más rentable? Si desconocemos la rentabilidad de nuestros productos, como les digo, podemos estar haciendo negocio a todos nuestros proveedores, menos a nosotros. Y ahí mismo determinen, ¿sabes qué? Yo ya no voy a vender este pastel porque es muy poco rentable. No vale la pena el esfuerzo para ganar un 5% de todo el precio total, ¿no? O me voy a enfocar en el cheesecake. Me da 40% de rentabilidad. Me da 80% de rentabilidad. Pero es el que menos me gusta a mí, lo que no nos importe. El chiste de ese es el negocio. Ah, es que está muy aburrido hacerlo. El mercado es lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces, de esa manera, igual contigo, de todos los posibles productos que puedes vender, ¿cuál es su rentabilidad? ¿No? ¿Cuáles son los costos directos, los gastos, los que son los indirectos? Este, y cuánto quieres ganar, ¿no? De cada uno. Hay una pregunta, Luis. Por ejemplo, en lo que es la utilidad, es con lo que nosotros podríamos trabajar para dar el precio final, ¿no? A la hora que sea al final. Pero, ¿cuánto es lo recomendable, el porcentaje, el tope mínimo de utilidad para poder decir que el producto se venda bien o que sea rentable? ¿Cuánto es lo menos que recomiendas o cómo se maneja ese porcentaje? Sí. Mira, cada producto, cada servicio tiene diferentes porcentajes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy revendiendo algo que ni siquiera compré la primera vez, es decir, dice como dropshipping, pues puedo tener un 5%, no importa. No estoy invirtiendo, no me estoy arriesgando a nada. Entonces, ese 5% va a ser mi 100%, ¿no? ¿Sí me explico? Pero todo va en función de, uno, el mercado cuánto está dispuesto a pagar. Si tus costos, ¿no? O sea, estos costos no me los voy a quitar. Son directos. Es decir, esto es lo que necesito para poder producir. Y el mercado está dispuesto a pagar hasta aquí. Por lo tanto, ahí está determinada ya cuál va a ser tu rentabilidad. Y es donde decimos, ¿sabes qué? No me interesa. Aunque sea un producto muy bueno, me encante, es poco rentable. Y aparte es muy arriesgado. Porque si tienes productos con caducidad muy corta, dices, no, pues ni loco. Y aquí hay que terminar de desplazar el producto, ya se me echó a perder la mitad, ¿no? Hay otros productos, por ejemplo, como la ropa. Si la fabricas en México, no pagas el arancel. O sea, no es como si la importaras. Puede tener cierta rentabilidad, pero es muy difícil vender ropa, ¿no? Y más cuando no es una marca reconocida. Entonces, todas esas condiciones, independientemente de la rentabilidad, es donde tú empiezas a ver el panorama completo, ¿no? Por ejemplo, para mí un producto que me genera un 30% de rentabilidad ya es un producto bueno, ¿no? No es tanto riesgo. Es decir, estoy ganando el 30% de cada venta. Si lo vendo en mil pesos, estoy ganando 300, ¿no? Claro que hay que buscar los productos que sean más rentables en el mercado. Hay productos, hay comida, por ejemplo, que tiene más del 100% de rentabilidad, que te cuesta 500 pesos hacerla, pues, y vas a ganar el doble de eso. Entonces, por eso es bien importante hacer estos estudios de rentabilidad. Les recomendaría que investigaran, vean videos en YouTube, lean artículos, etcétera, para que vean en su categoría cuáles más o menos los estándares de rentabilidad de lo que ustedes están haciendo. Antes de aventarse hacia el negocio, ¿ok? Antes incluso de validarlo, porque pueden investigar. No vale la pena ni siquiera validarlo. Ya sé que yo no quiero ganar el 5%, ¿no? Imagínense que hagan un producto y que digan, lo voy a vender por Mercado Libre. Mercado Libre te va a cobrar entre el 7 y el 12, 15% por transacción. Y tú vas a, ¿tienes 5% de rentabilidad? No, ni loco, ¿no? Entonces, que por cierto, cuando hagamos nuestra rentabilidad y vamos a vender por internet, nunca se les olvide considerar las comisiones que les van a cobrar las plataformas, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, es negocio de ellos, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Alma? Sí, pero ahí es un poco engañoso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que dieron de los frijoles, la persona los vendía a 8 pesos y le ganaba 80 centavos, ¿no? Cuando tenía distribuidores. Es el, es poquita la ganancia. Pero lo que la persona hacía era sacrificar ganancia para crecer como marca, ¿no? Como volumen. Porque, ajá, porque vendía por volumen y ahí estaba su ganancia, pero estaba posicionando su marca sin invertir él en andar haciendo anuncios porque ese trabajo se lo hacían los vendedores. Entonces, supongo, quiero pensar que llegó un momento en que la marca de frijoles se hizo tan buena que ya no tenía que andarla distribuyendo de personas, sino ya venían los grandes a decir, oh, véndemela a mí. Entonces, ahí ya él podía darlo no a 8, sino a un precio más, más grande y su rentabilidad ya era más alta, ¿no? Imagínate, imagínate que ese producto del que estamos hablando soportaba, uno, la producción, o sea, el costo de producción y ya hay una ganancia, ¿no? 8%. Luego lo compraba un intermediario, ya tenía otra ganancia, otro porcentaje. Y a final de cuentas, iba la barrote y la persona la barrote otra vez tenía ganancia. Imagínate si yo directamente vendo ese producto al consumidor final. Pero no es mi primera etapa, ¿eh? Yo no quiero venderle al consumidor final porque me va a salir muy caro adquirirlos a esos primeros clientes. Como bien trazaste a Moren de mi producto y luego al abarrotero y al distribuidor y luego a mí me los van a exigir, ¿no? Aquí en Sinaloa hay un caso de las salsas DIC. No sé si las conozcan. En Culiacán, por lo menos. Esto, bueno, tú no creo, Alma. Pero es una salsa muy buena. Fueron en su momento clientes míos y empezaron así en un cuartito y luego ya te hizo ante una fábrica, ¿no? De igual manera, ellos empezaron picando piedra hasta que de plano explotó y ahora en las carnes asadas y en las casas es la salsa que queremos, ¿no? Entonces, así es como funciona. La gente se tiene que enamorar de tu producto para exigir en el Oxxo que esté esa salsa. Yo no quiero la salsa nueva que nunca he probado. Yo quiero esta salsa. Yo quiero las tortillas, ¿cómo se llaman estas? De nopal, santa, no sé qué. Yo quiero el huevo fulanito de tal porque ya el poder está en el consumidor. ¿Y qué es lo que va a hacer Oxxo? Pues yo voy a vender lo que me pidan. Yo no voy a arriesgarme este espacio de mi anaquel que me cuesta a mí tanto en un costo de oportunidad y tener producto que no se va a desplazar, ¿no? Entonces, por eso es importante también entender todos esos temas, ¿no? Bueno, y para terminar con el día de hoy, pues también tenemos que ir con la presentación, sobre todo, para los productos que van a anaquel. Todos los productos que van a competir con otros productos, pues tenemos que invertirle muy probablemente en el desarrollo de nuestras etiquetas, de nuestros envases, etcétera. ¿Por qué? A lo mejor para nosotros como consumidores que también somos, aunque seamos los dueños del negocio, dices tú, pues a mí no me interesa cómo se vea porque a mí, yo a final de cuentas lo que viene adentro es lo que voy a consumir. Yo me voy a poner el champú, yo me voy a comer la galleta, yo me voy a comer lo que sea. Bueno, para nosotros como consumidores, y somos cierto tipo de consumidor, pero imagínense la gran cantidad de consumidores donde principalmente lo tomamos la decisión con la vista. ¿No? Un mismo anaquel que está más o menos a la misma altura, ¿por qué compramos esta etiqueta y por qué no compramos el resto? Pregúntense ustedes en el súper la próxima vez que vayan, que no vayan a comprar una marca en específico, que vayan a comprar cierto producto, a ver, y analicen por qué están tomando esa decisión. ¿Fue por precio? ¿Fue porque estaba en promoción? ¿Fue porque les gustó el nombre? ¿Fue porque vieron un comercial o lo que sea? ¿Se lo recomendaron? ¿Les gustó los colores de la etiqueta? ¿Les gustó el envase? Mil tomas de decisiones, mil formas de tomar esa decisión. Google acuñó ese término como el momento cero de la verdad. ya invertiste, ya hiciste toda tu publicidad, ya hiciste lo que tenías que hacer. Todo se resume a que el cliente se pare en la naquel y toma una decisión. El trabajo no se hace ahí, se hizo antes. En el desarrollo de la marca, en la publicidad, en encontrar exactamente qué decir, etc. ¿Querías comentar algo, doctor? Sí, que es, se compra la marca que la señora dice, si es que va con la señora, porque es la que ubica. Pero, por ejemplo, en mi caso, si yo soy el que voy en el super, yo empiezo a checar precios, yo empiezo a empezar a ver cantidades, empiezo a ver caducidad, empiezo a ver ¿Qué es la caducidad? O sea, no es más selectivo, pero, por ejemplo, la señora dice, no, yo quiero tal cosa de tal marca, de tal apariencia. Entonces, ahí, si va con la señora, pues ya se muero, porque compra el precio que sea. Pero, si va uno solo, yo, por ejemplo, lo que hago es cotizar todo eso. O sea, ¿cuánto me cuesta cada gramo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué presentación tiene? Por ejemplo, una X producto, mermelada, pues, te venden de diferentes tamaños. Digo, bueno, ¿cuánto me cuesta el producto? Si yo compro tal precio, tantos gramos, ¿cuánto me cuesta cada gramo? Claro. Y fíjate, por ejemplo, yo lo que quiero es estar el menor tiempo en el super y ahora más, ¿no? O sea, ahora menos tiempo quiero estar en el super. Por lo tanto, yo entro, voy por X producto, el primero que vea, prácticamente lo, o sea, analizo cuál es el precio, pues tampoco me voy a los precios más elevados, pero pues generalmente los que están en el promedio, agarro carrito, agarro carrito, agarro carrito, vámonos, porque me interesa salir, traer el producto que vaya a satisfacer por la necesidad que tengo o lo que quiera y vámonos para afuera. Imagínate. Pero, ¿hay qué diferencia hay en que estés poco tiempo que estés más tiempo? O sea, en que no me voy a poner a analizar precios, gramaje, caducidad, etcétera. Eso voy, de que el tiempo que tú estás dentro de la tienda, pues puede ser que en el primer artículo, la primera persona que te encuentras, te puedes contaminar de COVID. Ah, no, no. O puede ser que estés todo el tiempo todo el día y no pasa absolutamente nada. Me refiero a antes, o sea, mi comportamiento de entrada por salir del súper era lo primero, no me importa si es marca propia, lo que sea. Ah, me gustó esa etiqueta o escuché un jingle o lo que sea, vámonos. ¿No? Sí. Pero pues tienes toda la razón, ¿no? Pero es parte de, de, de el tiempo que esté es el riesgo de exposición que voy a tener, aunque en cuanto me baje del estacionamiento a lo mejor ya me infecté, ¿no? Sí. Lo hice más de la entrada. Así es, exacto. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar este módulo el día de hoy. Me gustó mucho, hubo muchas participaciones, se nos pasa rapidito el tiempo así y creo que enriquece mucho los ejemplos de los participantes, ¿no? Adelante, Pati. Claro, este, nada más aquí un anuncio, ¿no? De la secretaría. Así como hay ahí, por ejemplo, en Mexicali que comenta, Alma, colectivos, aquí se ha pretendido hacer algo similar, solamente que se les haya denominado mercado. Uy, se congeló, Pati. ¿Me congelé? Sí. ¿Sí ya? Se quedaste en, se ha denominado y ahí se congeló. Ah, ok. Mercado Emprendedor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok. Se han realizado 12, se han apoyado a más de 300 empresas que han participado y también ahorita están promoviendo mucho en la secretaría lo que es Consume Sinaloa, que hay más de 600 empresas ya registradas. ¿Para qué sirve el mercado emprendedor en el caso de que no estén en un tiempo así de como dice Alma todo el día? Es para que se promuevan las empresas, no se les cobra por estar ahí en su espacio. Es para que las empresas las, para que conozcan se hacen en lugares públicos, ellos entregan sus volantes donde vienen su página de Instagram, de Facebook, con qué están, con qué ¿cómo se dice? Empresa de envío de comida están, si es Rápido, Uber, Yo Soy o Yo Lo Llevo, no sé cómo se llama, hay varios ya que sacan. Yo voy, algo así. Entonces, también para que puedan ellos promoverse, pues entonces, el mercado emprendedor es el que se ha estado haciendo aquí y pues obviamente la página es la del Consume Sinaloa es consume Sinaloa.com para que entren también. Correcto. Muy bien. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos por el día de hoy. Mañana terminamos. Mañana vamos a ver lo que es el MVP, el mínimo producto viable. Creo que les va a servir mucho a todos para entender o terminar de entender cómo vamos a validar nuestras ideas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Que pasen bonita tarde. Gracias. Gracias.